Yo me vine a una de las mesas más especiales de la noche. Lógicamente, lo digo con mucho respeto. Es un honor para mí estar a su lado, don Alfonso Lizarazo. Este homenaje no sería posible si no fuera por esa semilla que usted sembró hace 50 años. Me imagino cómo todos se sienten orgullosos de poder compartir este momento con usted. Hoy yo le voy a pedir que nos pongamos de pie para entregarle un sencillo pero sentido homenaje acompañado por un gran aplauso de todos los que se encuentran. Gracias. 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 Gracias.